Ahorita vamos por la rueda de prensa del Mayan, y tenemos un participante hasta de nuestra oficina. 150 metros, después son 20 kilómetros de bicicleta. ¿20 kilómetros de bicicleta? Ah, no es tanto. Éxito, ¿no? Y aquí estamos con la gente del municipio que nunca sale de frente a la cámara, porque normalmente están atrás, ¿verdad? Aquí estamos con Genaro, hace ya la tercera vez el Mayan Man. Aquí en Tulu el deporte lo apoyaban muy poco en los años pasados, y básicamente es ayudar a poner nuestro granito de arena para fomentar el deporte año con año. Para todos aquellos que no saben dónde es la expo, es en el cine, está a un costado de los Amigos Tulum, ahí al ladito de Central Park. Un cine espectacular en la selva, en donde vamos a tener la entrega de kits y una expo para ustedes. El deporte es muy importante con México, muy importante con esta región, y sí, estamos muy felices de participar, y otra vez felicidades con este gran evento. Éxito. Gracias. 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 Gracias.